Adiós 2022. Después de haber vivido la pandemia de 2020 y 2021, se creía que este año sería uno de descanso y tranquilidad, pero desafortunadamente no fue así, pues al inicio de este año el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió invadir Ucrania, casi provocando la tercera guerra mundial. Luego falleció la reina Isabel II, Nuevo León se quedó sin agua, la inflación en México estaba por los cielos. Mientras que en Asia, el líder de Corea del Norte se puso a lanzar misiles. Y por si fuera poco, el calentamiento global sigue sin dar respiro. Ahora que estamos terminando el año, hay que agradecer que sobrevivimos a todo esto y más. Pero también hay que recordar que hubo momentos buenos en este 2022. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 se dio a tal grado de que el uso del cubrebocas dejó de ser obligatorio. Los niños regresaron a clases presenciales. Muchas personas en todo el mundo consiguieron un empleo. Ante todo esto que se vivió en el 2022, hay que dar gracias, porque siempre se puede encontrar algo bueno detrás de lo caótico que parezca el mundo. Yo Influyo te desea un próspero y feliz año 2023. Soy Cintia López. Yo Influyo.